Amanda Manque, primero que todo, ¿tus impresiones de este empate 2 a 2 ante palestinos en la cisterna? No, creo que fue un partido muy bueno, estuvo muy intenso, gracias a Dios pudimos sacar el resultado adelante, así que a meterle duro y adelante. Preguntarte ahora, ¿cómo ha sido esta preparación con un plantel nuevo en una pretemporada muy corta? Bueno, nosotras igual, como todos saben, ya hemos muy poco tiempo entrenando, pero a meterle, con lo que se pueda nomás, hasta adelante, como le dije. Preguntarte ahora, ¿qué matices van a trabajar ante el partido de Universidad de Concepción el próximo sábado? Por ahora, ¿qué es lo que viene la programación? Ah, sí, a seguir trabajando, creo que tenemos presiones muy altas también en el equipo, y enfocarnos ya en el próximo partido, logramos sacar el punto que necesitábamos. Si bien era la victoria, pero pudimos lograr el punto y a seguir trabajando. Para ir cerrando, ¿objetivos de este deporte de antofagasta femenino en este 2024? Llegar arriba a lo más alto, siempre. Bueno, Amanda, los saludos que querés enviar. ¿Cómo? Los saludos. Saludos a mi familia, a mi bolola, los quiero mucho. Gracias, Amanda.